Sobre todo en el mundo actual la tecnología es el futuro de nuestro trabajo y sobre todo cuando utilizamos este tipo de técnicas o instrumentos, aparte de ser objetivos, porque podemos utilizar escalas para medir este tipo de mejoras, también es una forma de invertir en la profesión. Al final el desarrollo de las tecnologías hace que crezcamos como profesión reciente o de cara a un futuro mejor. Mi nombre es Rafael Martínez, soy doctor en CAFIT y fisioterapeuta, especializado en biomecánica y fisioterapia deportiva. Tengo una clínica de rehabilitación y fisioterapia dedicada sobre todo a la parte deportiva y recientemente hemos adquirido NESA para poder trabajar esas patologías que no llegamos con las manos. Actualmente hemos trabajado con una disfagia a través de la voz y el canto y hemos conseguido que los pacientes, en este caso la paciente, consiga que no pierda la voz, ya que es una profesora que trabaja mucho las cuerdas vocales y es capaz de no perder la voz durante largos periodos de tiempo e incluso mantener unos niveles o unos tonos vocales elevados. Actualmente, especialmente, estamos dedicados al mundo del crossfit, entonces estamos trabajando sobre todo sobre las fatigas y los dolores articulares. Entonces, lo estamos implementando en nuestros pacientes de cara a tener una mejor recuperación y sobre todo a reducir los niveles de dolor post-entrenamiento o incluso de mantener un nivel de entrenamiento adecuado. Creo que es bastante rentable de cara a sobre todo el trabajo de forma pasiva porque al final tienes la capacidad de poder gestionar a un paciente mientras que al mismo tiempo estás trabajando con otros pacientes en el campo que cada profesional se dedique. El éxito es una palabra muy grande que es muy difícil de alcanzar, pero que la forma o en mi opinión totalmente personal de poder alcanzar el éxito es ir proponiéndose objetivos alcanzables de cara a un futuro, tener una calidad de vida o un orgullo personal satisfactorio alcanzable.